Y este es el nuevo ritmo Yes, yes, jubba Yes, yes, jubba Yes, yes, jubba 100% cumbia 100% cumbia El ritmo de mi tierra es de naranjadita Gozar que crezca y muy coloradita El ritmo de mi tierra es de naranjadita Gozar que crezca y muy coloradita Para que tú lo bailes, sigue bien el compás Para que tú lo bailes, sigue bien el compás Y con el ritmo de la cumbia Di, 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 di Echame el ritmo y sabor El ritmo de mi tierra es de naranjadita Gozar que crezca y muy coloradita Y el ritmo de mi tierra es de naranjadita Gozar que crezca y muy coloradita Para que tú lo bailes, sigue bien el compás Para que tú lo bailes, sigue bien el compás Gozar que crezca y muy coloradita G ¡Oh! ¡Es en la vida! ¡No me supo! Marcando la diferencia con nuestro estilo único ¡No me supo! ¡No me supo! ¡No me supo! La calidad del sonido en México Somos un sonido con la música totalmente versátil Versátil Versátil